Sí, la verdad que la emergencia hizo que nosotros podamos poner a disposición de toda la comunidad educativa de la provincia la plataforma Huacurari, que si bien muchas escuelas estaban trabajando ya en el modelo de aprendizaje invertido y con la plataforma, ahora está disponible con aulas abiertas a toda la comunidad educativa en todos los niveles y los ciclos. Los contenidos, bueno, también venían trabajando hace mucho tiempo como para tener relación y ser global, digamos, a toda la provincia. Sí, nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo con contenidos, con lo que se llama curaduría de contenidos y pusimos un especial énfasis en este momento, desde el día miércoles que están los equipos trabajando, están colaborando con nosotros la dirección de TIC, los profesores de la Escuela Secundaria de Innovación, los profesores de algunas EPEC, como para poner a disposición contenido que sea necesario abordar en estos primeros 15 días. ¿Cómo se llevan los docentes con esta plataforma? Yo creo que muy bien, nosotros vamos a estar todo el equipo técnico acompañando a los docentes, como siempre lo hacemos, pero están a disposición nuestras redes, tanto Twitter, Instagram, Facebook, el correo de la plataforma, como para que puedan comunicarse con nosotros ante cualquier eventualidad, ante cualquier dificultad, pero la verdad que es muy intuitiva. Vamos a informar en un rato el usuario y la contraseña con la que van a acceder, que es un usuario y contraseña genérico para cada nivel, pero los vamos a informar con claridad a través de los medios, como para que todos puedan trabajar con normalidad dentro de lo que es un aprendizaje virtual, que está incorporado ya en nuestro sistema en realidad. El otro día, bueno, en la Escuela de Innovación le presentamos al país ese modelo. Con esto, de alguna manera, también le estamos dando una herramienta a Nación para que replique en algún momento. Sí, claro, porque además al ser aulas abiertas y tener el usuario, cualquier docente del país incluso puede ingresar a la plataforma a buscar contenido que le puede resultar de interés, a mirar las secuencias didácticas y demás. Es imposible no operar en ella, porque ¿quién no tiene un celular? ¿Qué chico no tiene un celular? Sí, claro, la plataforma puede ser operada desde la web o desde las aplicaciones de los teléfonos celulares sin ningún problema. Así que creemos que no vamos a tener demasiadas dificultades. También te quiero contar que está TICMAS acompañándonos con una biblioteca de contenido digital. Tenemos un botón también que lleva la plataforma de INET en casa, donde hay contenidos específicos para la escuela técnica que proporciona INET. Estamos terminando de cerrar los botones que nos dan acceso a Educar y a Info. Así que tenemos todo el banco de recursos que está disponible para que los docentes puedan seguir trabajando con cierta normalidad en este tiempo. En estos días va a ser un curso acelerado para todos, ¿no? En estos días vamos a trabajar con los docentes y acompañar para que puedan lograrlo de la mejor manera.